¡Qué lindo! ¡Salud, cuñado! ¡Salud! ¡Arriba! ¡También, Germán! ¡Bario! ¡Vamos, vamos! ¡Bario mío, barrañero! ¡Ay! ¡En que en tu viejo! ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bierzy, cojámenos! ¡Quien se dé estudiantes! ¡Bien ha pensado fascinante! ¡Bien ha pensado el sueldo! ¡Ay! ¡De mi risa y de mi pena! ¡Y de la muchacha buena! que fue mi primer amor oiga déjenme que vos quede destinar a esa roca por rotina de programa de cantor y a callarme cuando todos queridos cuando hay sentido la caricia del dolor hizo alguien se quema siempre el fuego se metió para comprender un serio en el cumiato la veneta en el paseo de mi sueño han pasado tantos años y el muchacho estoy siempre han pasado han pasado tantos años y el pueblo me hace mal y perdónenme muchachos estoy sentimental y el pueblo me hace mal Mario Carabiano el pegole y el pecho y el pueblo me hace mal 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 ¡Suscríbete al canal!